Vamos para la bachata Vamos para la bachata Vamos para la bachata En casa el compañero Jacinto Se ha formado el gran guateque En casa el compañero Jacinto Se ha formado el gran guateque Comenzó ayer a las 7 Y terminara el domingo Tienen más de 100 mujeres Por ferrocarril y guagua Tienen más de 100 mujeres Por ferrocarril y guagua De Palma y Remán, Guanagua Ven a guadachar si quieres Vamos monte adentro Vamos a cumbachar 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 Vamos monte adentro Prepararemos la cena En el bate y del central, prepararemos la cena En el bate y del central, invitaremos a Nena A Cucadela y Pilar, allí podremos cenar El día de noche buena Vamos monte adentro, vamos a fumar Vamos monte adentro que yo voy a gozar Vamos monte adentro, vamos a fumar Con una chiquita linda mamá lo quiero gozar Vamos monte adentro, vamos a fumar Vamos monte adentro, vamos vamos monte adentro Vamos para allá adentro, vamos a fumar Con una chiquita linda mamá lo quiero gozar Tremendo lechón vamos a comer Vamos a fumar, allá con copa y coa Vamos a fumar, vamos pal bate y del Juan Vamos a fumar, yo quiero gozar Vamos a fumar, a la loma de San Juan Vamos a fumar, a la sierra yo quiero llegar Vamos a fumar, allá con guay chas Gracias.